Número de motor del Cheroleoctra Ahí está, ahí lo lleva Al lado la varilla de aceite, en el block Ahí está, más cerca Ahí lo lleva Siempre empieza con F16 de 3 Y el número de chassis lo lleva acá Ahí lleva el número 86 Voy a limpiar un poquito Ahí está Número motor del Número 67 de un Cheroleoctra ¡Gracias! ¡Gracias!